Me ha acompañado durante estos 30 días, sobre todo a los funcionarios de la salud, a los más humildes, a los que están en la primera línea, a la atención primaria, a todos los funcionarios que están contribuyendo a luchar contra esta pandemia. Agradezco una vez más a los canales de televisión que se asocian a esta cadena en forma voluntaria, a las radios que pertenecen a Archie y no Archie, que también lo hacen en forma voluntaria, y a aquellos canales regionales. Agradezco como siempre al equipo técnico que trabaja aquí en La Moneda y que hace posible esta transmisión. La mejoría continúa y los casos positivos han variado en una disminución bastante importante. Hay una caída de menos 15% de los casos nuevos en los últimos 7 días y menos 36% de los casos nuevos en los últimos 14 días. Además, la tasa de positividad de la reacción de polimerasa en cadena, PCR, que permite medir la presencia viral, actualmente es del 15%. Nos estamos acercando, afortunadamente, a tasas de positividad muy bajas. Iniciamos paso a paso, además, el desconfinamiento de algunas regiones del país, dos regiones del país. Sin embargo, hay que reforzar la responsabilidad, tanto individual como social, y no solamente en estas regiones, sino que también a nivel nacional. Si queremos llegar a tener un proceso exitoso, debemos actuar con cautela y con la colaboración de la gente. Yo le pido, fundamentalmente, a nuestra población que colabore, que entienda que este es un esfuerzo importante que estamos haciendo. En las dos regiones con desconfinamiento, Aysén y Los Ríos, llamamos a mantener la mayor cautela posible. Este es un desconfinamiento voluntario. Aquel que no quiera salir, no salga. Aquel que no quiere abrir su pequeño café o su restaurante, no lo abra. No es obligatoria, es voluntaria. Yo creo, sí, que sobre todo para los adultos mayores, es muy importante que caminen, que salgan un rato, porque mejoran su musculatura, mejoran el depósito de calcio en sus huesos. Este coronavirus es un virus difícil, es un virus desconocido, es un virus que yo llamaría incluso traicionero, y que evoluciona de manera impredecible. En otros países hemos visto rebrotes, hemos visto que vuelve el virus una vez que bajamos la guardia. Por lo tanto, no estamos ajenos a esa realidad. Y si es necesario dar un paso atrás para revertir algunas medidas, también lo haremos. Pero paso a paso queremos avanzar. Paso a paso, lentamente, levantemos Chile. Esa es nuestra meta como país, y en esa meta están colaborando actualmente todos los ministerios. Todos los ministerios. A continuación, y en relación a ese tema, colaboración interministerial por la salud de los chilenos, por la lucha contra la pandemia, le deseo la palabra a la ministra del Deporte, quien tiene que comunicarnos una noticia muy importante. Querida Cecilia, le deseo la palabra. Muchas gracias, doctor Enrique Pari, querida societaria Paula Daza. Agradecer la posibilidad que hoy nos brinda esta comisión, donde se aprueba el permiso único colectivo para deportistas de alto rendimiento y para el fútbol profesional. Y esto porque era una necesidad en términos de salud de nuestros y nuestras deportistas, que durante ya muchos meses no estaban pudiendo tener la posibilidad de entrenar y con esto de no poder participar en competencias fundamentales para cada uno de ellos. ¿Quiénes son los beneficiarios? En el caso del fútbol profesional, se restringe este permiso único colectivo a la primera división A y a la primera B. Vale decir, en la primera división A que hay 18 clubes y en la primera división B que hay 15 clubes, este permiso único especial es sólo para aquellos clubes que se encuentran en situación de cuarentena, ya sea por su lugar de entrenamiento o por la residencia de los planteles de los respectivos equipos. En el caso de la primera división A, en esta situación y por lo tanto tendrán el permiso único especial 10 clubes y en el caso de la primera división B tendrán 8 clubes. Vale decir, de un universo de 33 clubes es necesario este permiso único especial para la vuelta de los entrenamientos para una totalidad de 18 clubes, siendo beneficiarios entonces 540 personas. Se suman a esto los árbitros para poder volver a entrenar y con esto acompañar el retorno de la competencia del fútbol profesional. Beneficiarios 94. En este punto quiero agradecer todo el trabajo de tantas semanas, meses, con el presidente de la NFP, don Sebastián Moreno, y también con el doctor jefe del equipo médico de la NFP, el doctor Fernando Yáñez. En el caso del alto rendimiento, este permiso único especial va a beneficiar a 250 deportistas. Y ahí también quiero agradecer el trabajo que hemos hecho de la mano con el presidente del Comité Olímpico, don Miguel Ángel Mujica, y el presidente del Comité Paralímpico de Chile, don Ricardo Elizalde. ¿Bajo qué criterios? En el caso de los 250 deportistas de alto rendimiento, beneficiarios de este permiso único colectivo, bajo los criterios que ha señalado el plan olímpico. Deportistas clasificados a Juegos Olímpicos y Paralímpicos, deportistas con posibilidades de clasificar a Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y también deportistas que deben enfrentar eventos fundamentales del ciclo olímpico, como mundiales o panamericanos y sudamericanos específicos. Este total de 250 deportistas de alto rendimiento incluye a los deportistas y a los entrenadores y head coach. Quiero ser muy enfática porque ha sido difícil y agradezco a las autoridades del Ministerio de Salud que hayan podido abordar este permiso entendiendo que siempre cada una de las instituciones, tanto del deporte de alto rendimiento como del fútbol profesional, señalaron que iba a ser cuando las autoridades sanitarias lo determinaran según el comportamiento de la pandemia. Y por lo tanto, los 884 beneficiarios de este permiso único especial deberán utilizar este permiso que será válido a partir de este miércoles, desde las 10 de la noche, solo para desplazarse hacia su lugar de entrenamiento desde sus domicilios y viceversa. No pueden utilizar este permiso ni para ir al supermercado, ni para ir a la farmacia, ni para ir a la consulta de un doctor o doctora. Y ahí yo llamo a la responsabilidad. Este permiso es solo para entrenar y para que puedan volver a recuperar el nivel de tanto salud física como mental como estaban acostumbrados antes de estar paralizados en sus respectivos entrenamientos. Asimismo, quiero señalar que para haber llegado a obtener este permiso único especial se trabajó en los distintos protocolos de la mano de las autoridades del Ministerio de Salud, tanto los equipos que lideran el doctor Enrique París como la subsecretaria Paula Daza para tener los protocolos con estándar mundial. Y por lo tanto, los protocolos para el regreso del entrenamiento del fútbol que considera no solamente el entrenamiento sino que también los traslados para asegurar lo que es primordial cuidar la salud de nuestros deportistas y posteriormente, cuando se reanuden las competencias, los traslados, las concentraciones, todos esos protocolos ya existen y deberán finalmente ser llevados a la práctica bajo la directriz de la NFP por todos los clubes de la Primera División A y de la Primera División B. Asimismo, en el caso de los clubes de fútbol que están en comunas con cuarentena y para lo cual rige este permiso único especial que son 18, el máximo de personas beneficiarias por club es de 30 personas. No se incluye dentro de esta globalidad de 30 a aquellas personas que por su profesión u oficio ya cuentan con un permiso especial de trabajo como son los profesionales de salud y como son los guardias de seguridad. Sin perjuicio de eso, y en todo caso, deberán respetar la resolución dictada por la autoridad sanitaria y que fue publicada en el diario oficial que en lugares de entrenamientos abiertos no podrán haber más de 50 personas. Señalar ya lo que hemos dicho, retorno al entrenamiento del fútbol profesional, posibilidad de entrenar a nuestros deportistas de alto rendimiento, beneficiarios total 884 personas y por favor, sean responsables en ocupar este permiso para el motivo por el cual fue concedido y otorgado. Muchas gracias, doctor París. Muchas gracias, ministra Cecilia Pérez. Es un agrado escuchar esta noticia. Espero que actuemos con responsabilidad y obviamente podamos facilitar el trabajo porque es un trabajo de nuestros deportistas. A continuación, daremos a conocer los datos del día de hoy y el anuncio también del cordón sanitario debido a que nos enfrentamos en unos días más a varios días de feriado, incluyendo el jueves. Doctora Daza, por favor. Gracias, ministro. Muy buenos días. Con respecto a la pandemia, la situación de nuestro país, hemos seguido viendo una evolución favorable. En el día de ayer se registraron 2.616 casos nuevos, de los cuales 1.985 corresponden a personas que tienen síntomas. Por lo que la cifra total diagnosticada hasta la fecha son 317.657, de los cuales 286.556 ya se han recuperado del COVID-19. Tenemos que lamentar que en el registro civil se inscribieron ayer 45 personas fallecidas, lo que da un total de 7.024 personas fallecidas en el país. Tenemos que recordar que en los fines de semana el registro civil en general tiene un número menor de inscripciones, por lo tanto, este número no se refiere a las personas que fallecieron en el día de ayer, sino que las que fueron inscritas con COVID positivo y que se cuenta con una PCR positiva. Con respecto a la situación de las personas hospitalizadas, se registra en 1931 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 341 están en estado crítico. Y en relación a la red integrada de salud, contamos con 440 ventiladores disponibles para poder distribuir en todo el país. Y en relación a los laboratorios, que ya contamos con más de 100 laboratorios a lo largo de todo nuestro país para poder testear con PCR a todas aquellas personas que son sintomáticas, también asintomáticas, y también estamos saliendo a buscar a aquellas personas que pueden tener COVID-19 y no las estamos encontrando. En el día de ayer se informaron 17.467 exámenes, lo que ya da un total de 1.310.265 exámenes en nuestro país. Y finalmente, una de las estrategias más importantes que son el aislamiento de las personas para contener el brote, son las residencias sanitarias. Y aquí volvemos a hacer un llamado que aquellas personas que requieren una residencia sanitaria, que no pueden realizar un aislamiento efectivo, que llamen al 800-726-666 para acceder a una residencia sanitaria. Contamos con 156 recintos a lo largo de todo nuestro país, con más de 10.000 cupos, y se encuentran 6.018 personas en una residencia sanitaria en nuestro país, en todas las regiones. Y finalmente, como ya dijo el Ministro, nos viene un fin de semana con un feriado, por lo que queremos anunciar un cordón sanitario, como lo hemos hecho en oportunidades anteriores, en la región metropolitana, en Valparaíso, en el Gran Concepción y en Temuco. Desde el día miércoles, 15 de julio, a las 18 horas, hasta el día domingo, 19 de julio, a las 22 horas. Aquí quiero recordar que existe prohibición para trasladarse a la segunda vivienda a lo largo de todo nuestro país. Por lo tanto, quiero hacer un llamado a que las personas que este fin de semana, que va a haber un feriado entre medio, no se desplacen a las segundas viviendas para evitar y disminuir la aparición de otros brotes. Muchas gracias, doctora Daza. Y ahora pasamos a las preguntas. Primera pregunta, por favor. Buenos días, ministro. Soy Mahólez Castro, del Libero. Ministro, queríamos preguntarle, porque el CLAPES, UCE, comenzó a realizar un informe semanal sobre reapertura de la economía. De hecho, la semana pasada, el texto mostraba que Aysén y los ríos tenían buenos indicadores. Y coincidió con la decisión de la autoridad sobre las regiones. Ahora se plantea seguir con Magallanes y Los Lagos. El Minsan considera válidos los parámetros de ese informe de CLAPES-UCEP. Y lo otro es, ¿qué regiones ve más próximas a un posible desconfinamiento? Muy buena pregunta. Gracias al Libero por incorporarse a estas conferencias de prensa. Bienvenida. La pregunta la contestará nuestra subsecretaria, doctora Paula Daza. Bueno, como informa el Libero, efectivamente, y el estudio que ha hecho CLAPES, nosotros hemos visto, de acuerdo a los criterios que venimos informando todos los días, una buena evolución en varias regiones, principalmente del sur. La región de, lo hemos informado, la región de Magallanes, ha ido evolucionando de una manera muy positiva. También la región de Los Lagos, también la región de la Araucanía. Son regiones que hemos visto en las últimas semanas una muy buena evolución con respecto al número de casos nuevos, una disminución en el número de casos nuevos, una baja tasa de positividad, una buena trazabilidad, y por lo tanto, efectivamente, son regiones que nosotros analizamos, vamos a analizar en la medida de que tengamos una evaluación muy estricta de los parámetros, con protocolos muy estrictos en la región, para poder ver la posibilidad de seguir evolucionando a esa nueva apertura. Es una decisión que tomamos en el Comité de Crisis, que evaluamos donde estamos todos con el Presidente de la República, y probablemente podemos ver nuevas luces en otras regiones en las próximas semanas. Muchas gracias, doctora Daza. Segunda pregunta. Buenos días, Ministro. Ministro, usted, desde que asumió la cartera de salud, hace ya un mes, ha señalado lo importante que es para su gestión el tema del VIH-SIDA. Sin embargo, en los últimos días, en los últimos meses, en específico, personas viviendo con VIH han tenido que recurrir a los tribunales de justicia para demandar que se apliquen las normas que el mismo Minsal ha instruido cuando se ordenó la entrega de terapias hasta por tres meses a todas las personas con enfermedades crónicas, incluyendo explícitamente a las personas que viven con VIH. En este momento, hay nueve recursos de protección tramitándose en distintas cortes de apelaciones del país demandando que se haga entrega de estas terapias de VIH multimes, tal como lo recomienda la OMS y así también la ONU-SIDA, es decir, por un periodo mínimo de tres meses. Quería preguntarle, Ministro, ¿qué medidas concretas está tomando el Minsal para que se aplique esta política pública y cuál es su compromiso personal con estas personas que han tenido que acudir a la justicia para exigir este derecho? Muchas gracias, Radio Universidad de Chile. El programa VIH-SIDA contempla actualmente 34 medicamentos que se distribuyen a 50 establecimientos de toda la red de salud. Los medicamentos se han entregado en forma constante. Para enfrentar y apoyar lo solicitado por el decreto número 4 del Ministerio de Salud, la CENAVAS ha realizado todos los esfuerzos de coordinación para dar cumplimiento y cobertura a la entrega de medicamentos a los servicios de salud. Es verdad que hemos tenido en algunos servicios de salud o en algunos establecimientos más bien una entrega que solo ha sido suficiente para un mes y es por eso que eso lo estamos corrigiendo. El CENAVAS tiene la capacidad ahora de entregar todos los medicamentos y eso tiene que ver también con la capacidad de almacenamiento de los hospitales respectivos. Reconocemos que hay recursos presentados en diferentes partes del país. Estamos respondiendo como debe ser, como corresponde, respondiendo a la justicia, respondiendo a esos recursos y paralelamente en concomitancia con la CENAVAS dando respuesta lo más rápidamente posible a los requerimientos de los hospitales para entregar una cantidad de medicamentos que ojalá alcance para los tres meses. Sin embargo, hay que recordar que también hemos tenido problemas de abastecimiento desde el exterior, pero todas las solicitudes de medicamentos se han respondido. yo tengo un compromiso muy especial con el programa de VIH, SIDA y he hecho un llamado justamente a que la atención primaria mantenga el control y mantenga el tratamiento de aquellos pacientes. Hemos apurado y hemos entregado hace más de dos semanas atrás aportes económicos muy importantes a los grupos organizados que trabajan y que colaboran con el Ministerio de Salud. adelantamos la entrega de esos recursos. No pedimos esta vez una licitación, volvimos a entregar los mismos recursos del año pasado para no rechazar esa entrega y además hemos agregado a petición de ellos mismos la entrega de un alimento especial que se llama Ensure para facilitar su estado, mejorar su estado nutritivo. Yo tengo, reitero, un compromiso, converso permanentemente con algunos de los grupos y obviamente que esta situación debe ser corregida. Vamos a responder como corresponde a los requerimientos de la justicia y espero que esto se normalice de ahora en adelante. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Ayer subimos la entrega de nuevas cajas de alimento, una segunda entrega de estos alimentos para Chile. Sin embargo, las cajas también ahora van a incorporar otros elementos como por ejemplo toallas higiénicas y también preservativos. Quería saber cómo fue la participación del Ministerio de Salud en esta política, en esta decisión, cuál es el objetivo que ha sido celebrado por varios sectores y particularmente ayer el Ministro Cristian Monquiver cuando hace este anuncio dice que esto va a venir acompañado de un documento de información sobre educación sexual y reproductiva. Saber si eso está a cargo de ustedes como Ministerio de Salud porque tanto en el Ministerio de la Mujer como en el Ministerio de Desarrollo Social no sabe mucho de este instructivo que insisto lo dijo ayer el Ministro de Desarrollo Social y si es así si este por ejemplo instructivo sobre educación sexual y también educación sexual digo y reproductiva tiene por ejemplo un enfoque de género. Muchas gracias a Radio ADN por esa importante pregunta. Va a contestar nuestra subsecretaria Paula Daza. Bueno, con respecto al programa de educación sexual de prevención de embarazo en las personas adultas en las niñas adolescentes Chile y en los consultorios existe un programa muy robusto en relación a este tema que efectivamente que está en la atención primaria a través de todo nuestro país. Todos los años este programa en términos generales el año 2019 por ejemplo en el plan de educación y de prevención de embarazo se entregaron más de 10 millones de condones y hemos visto que este año en el año 2019 desde marzo a la fecha había una disminución importante tanto en la entrega de preservativos como también en la entrega de prevención de embarazo estamos hablando de anticonceptivo y es por eso que nos parece muy relevante llevar este programa a la casa a la familia la educación sexual a las adolescentes y esto que se entregó en el día de ayer es parte de un programa de fortalecer y de llevar a la familia el programa de prevención de embarazo tanto adolescente como en el adulto a las casas porque estamos viendo una disminución importante en las consultas en el uso de preservativo debido a la demanda que hemos visto en los consultorios y también de anticonceptivos Muchas gracias doctora Daza Manuel ¿Otra pregunta? Claro si ustedes tienen o no relación con este documento que se anunció ayer que iban a ir en las cajas sobre educación sexual y reproductiva Bueno efectivamente el Ministerio de Salud tiene un programa tiene un documento de prevención lo cual lo va a hacer en entrega para que se pueda disponer a todas las familias a través de los distintos mecanismos Muchas gracias doctora Daza Muy buenos días ministro subsecretaria sobre el desconfinamiento que va a empezar durante esta jornada específicamente en Valdivia el alcalde decía que no querían ser conejillos de indias ¿se buscan algunas lecciones sacar algunas lecciones en base a este desconfinamiento? Usted decía ministro esto va a ser un desconfinamiento voluntario esto enfocado en que hay algunos locatarios que tienen temor incluso de retomar las actividades y en otro sentido preguntarle si tienen antecedentes de la condición de 70 bolivianos que están acampando fuera del consulado sobre todo en su situación sanitaria el desconfinamiento en las regiones de los ríos y Aysén se tomó como una medida de avanzar paso a paso lentamente en la recuperación de Chile levantemos Chile paso a paso en esas medidas que hemos tomado se han considerado obviamente las variables sanitarias fundamentalmente las variables sanitarias no es un experimento y obviamente que si es necesario y las variables sanitarias se hacen negativas o obtenemos resultados negativos daremos marcha atrás esto no es un experimento ni son conejillos de indias como usted ha dicho eso no es una palabra que hemos usado nosotros y jamás usaré ese tipo de palabras para referirme a las personas respetemos a las personas son personas que tienen derecho a poder hacer ejercicio a poder salir a caminar un adulto mayor de 75 años son garzones y son dueños de cafeterías que tienen derecho a trabajar y a llevar el pan a su familia son personas que están esperando una cirugía electiva y que no la han podido llevar a cabo porque también se liberó eso en fin son personas que también tienen que hacer ejercicio no hablemos despectivamente de esas medidas son medidas positivas miremos la parte positiva yo dije que es voluntario porque leí ayer en una radio de circunacional que algunas agrupaciones de adultos mayores no iban a salir a caminar pero si eso es lógico no es obligación ellos le responderán a sus asociados si después tienen una fractura de cadera o se deteriora más la musculatura si el restaurante o la cafetería no quiere abrir está bien ellos le responderán a sus garzones entonces veamos la cosa en forma positiva en forma propositiva viendo que es un paso lento que estamos dando por favor actuemos con positividad con visión de futuro veamos esa luz pequeñita al final del túnel aunque sea pequeñita y a lo mejor se apaga y si se apaga obviamente que daremos marcha atrás pero yo creo que darle a dos regiones esta posibilidad es un reconocimiento a lo que ha hecho la población en esas regiones es un reconocimiento también al trabajo de los funcionarios de salud yo creo que cometimos errores al no comunicar por ejemplo a todos los alcaldes al no comunicar quizás algunos gremios y eso lo vamos a corregir en el caso que en el futuro volvamos a colocar algunas regiones en desconfinamiento yo pido perdón si cometemos errores pero la intención es positiva la intención es buena la intención es ayudar a la gente a tener una mejor calidad de vida pero siempre velando por su salud muchas gracias quedó pendiente ministro disculpe la situación de 70 ciudadanos bolivianos fuera del consulado que están acampando si tienen algún antecedente sanitario sobre todo si la doctora Paula Daza va a contestar esa pregunta bueno con respecto a la situación de las personas que están acampando en las personas bolivianas que están ahí primero que nada decir que la cancillería está haciendo todas las gestiones para que esas personas que quieren regresar a sus países lo pueden hacer lo está haciendo trabajando con la consellería boliviana para que en el corto tiempo posible puedan regresar a sus países la autoridad sanitaria la seremia de salud ha realizado con sus equipos las fiscalizaciones para que cumplan los criterios las condiciones mínimas sanitarias sabemos que es un riesgo es un tremendo riesgo que las personas estén acampando fuera de ese lugar porque obviamente están todas juntas y se pueden contagiar así que hacemos un llamado a esas personas que están haciéndose las gestiones con el gobierno boliviano que no esperen en los lugares abiertos porque efectivamente son personas que tienen más posibilidades de contagiarse y de contagiar a otros lo que puede producir un brote entre ellos y lo otro que si hay casos positivos efectivamente estas personas pueden ser trasladadas a una residencia sanitaria para poder hacer el aislamiento efectivo ellos y sus contactos estrechos muchas gracias doctora Daza última pregunta cómo están muy buenos días la pregunta para la ministra Cecilia Pérez ministra por qué se autoriza o se le da el permiso solo a 18 clubes de los 33 cuáles son los requisitos que tienen que cumplir los clubes se les va a exigir por ejemplo una cantidad exacta de PCR negativo qué pasa con aquellos clubes como Colo Colo en este caso que no tiene relación laboral y no puede hacer el chequeo muchas gracias por la pregunta ministra Cecilia Pérez muchas gracias Iván por tu pregunta este permiso único especial para deportistas y planteles de clubes de fútbol profesional beneficia en el caso de la pregunta que tú señalabas Iván a esos clubes que se encuentran en comunas con cuarentena y por qué porque el beneficio de estos 18 clubes no incluye a los 15 restantes dado que son planteles que en su mayoría ya están entrenando y los que no están entrenando que son 4 o 5 dicen relación por motivos ajenos a la pandemia dicho eso y yendo al ejemplo particular de Colo Colo que no solamente hoy día lo está viviendo este club sino que al menos uno más ese es un problema que tienen que resolver en este caso los dirigentes con los jugadores con los trabajadores y nosotros lo que siempre pedimos que se escuchen que se avancen que se entiendan que estamos en un minuto que no es fácil y por lo tanto si se aúnen las voluntades entonces podemos finalmente resolver los problemas no es un tema en términos de las relaciones laborales en que nuestro ministerio tenga facultades al contrario tenemos imposibilidad constitucional para poder estar entre medio de un conflicto laboral pero si nosotros esperamos que estos clubes con sus jugadores puedan resolver este conflicto laboral y que también la NFP como ha sido la voluntad de Sebastián Moreno el presidente de la asociación de fútbol profesional pueda también ayudar a interceder para solucionar los problemas que tiene no solamente Colo Colo sino que al menos un equipo más muchas gracias ministra Pérez muchas gracias subsecretaria DASA muchas gracias al equipo comunicacional y con esto nos despedimos le deseamos un excelente más adelante eso